¡Viva México, pabrones! ¡Mexicanos, a huevo! ¡Mexicanos, a huevo! Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia Nuestro país tiene la forma de un pueblo de la desgracia Y en todo el mundo no hay nada igual, no existe en todo el mundo nada igual Y en todo el mundo no hay nada igual, no existe en todo el mundo nada igual Estamos hechos de la mezcla de tequila y el mezcal Somos la raza más chida Somos la raza más chida